Hola, licenciada. Mi nombre es Ana Esteves, estudiante del cuarto B nocturno. El proceso prescriptor. Este proceso cuenta con varias etapas. Etapa del garabateo, la cual inicia a los 18 meses y concluye a los 4 años de edad. Y se divide en tres fases. El garabateo es desordenado. El carece de sentido y no existe intención de crear alguna figura. El garabateo controlado se da entre los 2 y 3 años de edad. Y aquí realizan figuras cerradas y utilizan varios colores. El garabateo con nombre se da entre los 3 y 4 años de edad. Donde el niño ya descubre que sus dibujos tienen sentido y les asigna un nombre. Técnicas no gráficas. Aquí no se utiliza lápiz. Y todo se realiza con movimientos del cuerpo y manos. Una de ellas es realizar un perrito. Lo único que se necesita el material es una hoja de papel o cartulina para realizar el dibujo. Recortar en línea recta. Aquí solo lo que está es igual de un papel o una hojita. Y vamos con ayuda de la tijera recortando de forma recta. También tenemos la técnica de ensartar o enhebrar. Lo que necesitamos aquí es una lanita y unos fideos. Y utilizamos solo nuestra pinza digital. También tenemos la técnica del abrochado. Aquí donde lo vamos a enseñar igual al niño utilizando la pinza digital a abrochar. También tenemos las técnicas gráficas. Estas se dividen en pictográficas y escritográficas. Las pictográficas tienen el dibujo libre. En donde el niño dibuja lo que quiere de forma espontánea. Los arabescos son trazos continuos que no presentan un objeto determinado. Los rellenos de superficie. Son superficies donde el niño puede colorear pero no tienen un significado. Y las escritográficas se dividen en tres tipos. Trazos deslizados. Es decir que son trazos continuos con desplazamientos de todo el brazo y la mano. Ejercicios de progresión. Los grandes y pequeños. El grande es la acción del brazo y el antebrazo. Y el pequeño es la acción de la articulación. Es decir donde el niño rota su mano alrededor de puño y flexiona sus dedos. Y el ejercicio de inscripción donde los dedos son el principal eje de inscripción. Tenemos los trazos. El uno es de la línea vertical. Para esto tenemos una historia. Había una vez una abejita que no sabía cómo llegar a su panal. Entonces una amiga le dijo que tenía que empezar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y así la abejita pudo llegar a su panal. También tenemos el trazo de forma horizontal. Para esto tenemos una canción. Desde la derecha empezaré. Rectita me mantendré. No miro a un lado, tampoco al otro. Recto yo seguiré. También tenemos otro trazo el cual es la línea... El cual es el trazo en forma de cruz, perdón. El trazo en forma de cruz. Esta es una rima. Ya viene la cruz, la cruz, la cruz. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Yo hago la cruz, la cruz, la cruz. También tenemos el trazo de forma angular. Para esto tenemos una historia. Un huesito escapó de su casa y no sabía cómo regresar. De repente encontró un camino extraño el cual tenía que subir. Luego ir de forma recta. Luego bajar. Otra vez tenía que ir de forma recta. Pero a lo lejos veía ya su casita. Otra vez tenía que subir, subir, subir. Ir recto, recto, recto de forma horizontal. Otra vez bajar, bajar. Ya se dio cuenta que estaba pronto al llegar a su casa y no se rendía. Seguía. Seguía recto, recto, recto de forma vertical. Otra vez vio, otra vez recto hasta que llegó a su casita. También tenemos el trazo de cuadrícula. El trazo de cuadrícula. Para este tenemos una rima. Gira abajo y para arriba. Gira abajo y para arriba. Gira abajo y para arriba. Soy un cuadrado. También tenemos el trazo de línea quebrada. Para este tenemos una rima. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo las montañas del café. Subo y bajo, subo y bajo hasta desaparecer. También tenemos el trazo de izquierda hacia derecha. De izquierda hacia derecha. De izquierda hacia derecha. Para este tenemos una pequeña historia. Un elefante para llegar donde su mamá tenía que empezar. De izquierda a derecha. Izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Hasta que el final llegó donde su mamá. Tenemos también el trazo de derecha. Ahora el trazo de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Para este tenemos una canción. De la derecha a la izquierda. Vamos a empezar. De la derecha a la izquierda. Todos a gozar. De la derecha a la izquierda. Vamos a bailar. De la derecha a la izquierda. Hasta llegar al final. También tenemos el trazo ondulado. Ondulado vertical. Para este trazo es una canción. Debajo de un puente hay una serpiente. Verdad que sí. Tililín, tililín. Verdad que no. Tololón, tololón. Si te mueves o te ríes te daré un pellizco. También tenemos el trazo ondulado horizontal. Ondulado horizontal. Para este tenemos una canción. Usar las líneas curvas para las olas. Dibujar de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba. Y las olas que van. Y las olas que vienen. También tenemos el otro trazo. Que es el trazo de forma de luna. Forma de luna. Tenemos una canción. Una media luna. Vamos a dibujar. Ya vamos a empezar. Nuestro lápiz a subir. Moviendo de izquierda. Y después a derecha. Vamos a ver qué rápido nuestro luna. Está aquí. También tenemos el trazo. Del bucle hacia arriba. Con la canción. Gira, gira, gira. Gira el caracol. Blom, blom, blom. Gira, gira el caracol. Blom, blom, blom. Y tenemos el trazo. El trazo hacia abajo. El bloque para abajo, perdón. Este es salta, salta. La ranita de piedrita en piedrita. Salta, salta. La ranita. Salta sin parar. Y tenemos el trazo redondo. Para este tenemos una rima. Una curva y redondea. Una curva y redondea. Una curva y redondea. Soy un círculo. Bien. Música.